Muy buenas damas y caballos, aquí Green78, ahora está con un gameplay de Atlas y como recuerdan nos quedamos en... en esta parte donde... no sabía si saltaron o no, porque como verán allá va a pasar alguien y pues aquí hay una puerta, creo que estaba cerrada la puerta, ¿verdad? si estaba cerrada, hay una batería y un wey muerto, ahorita no puedo agarrar más baterías porque ya tengo las 10 de 10 entonces no... no sé si voy a cruzar así, bien, puedo cruzar aquí así todo bonito y... creo que voy a tener que saltar para allá miren ese huevón ¡Ey! ¡Ey amigo! y... voy a saltar y que no me vas a ver ¡eh! puto y... aquí donde ya se va a poner feo, ¿no? ok, voy a apagar no me esperaba eso ok que raro se ve aquí, parece como si estuviera... ay, yo qué sé ok, vamos a seguir como en el episodio anterior llegaremos a un checkpoint o punto de guardado y... pues dejaré de grabar porque este juego es demasiado para mí, sinceramente no, no es que sea... maricón, pero es que... la neta, la neta, sí es mucho para mí a ver ¿dónde tendré que ir? mmm, no encuentro... a ver aquí aquí o sí voy a tener que cambiar pinche pila uff, dije pinche, ja debo mejorar mi vocabulario debo ser un poco más... alegre debo decir algo más como... se me está acabando la... la pila fea eh no, miren, lo bueno es que aquí hay una batería y... yo... desconozco... a dónde tengo... aquí... ok aquí... está esta silla voy a tener que volver a subir y... está esto voy a tener que volver a subir ¿podré subir? ¿no? no, no puedo subir a ver que me subo a esta cama y... subo así no... no se puede así y... bueno, ok, hay una ventana ok, 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 no entiendo no entiendo ah, pues claro, idiota puedo subir la toma de subir, ¿verdad? ah, tengo que... subir aquí o aquí no, aquí no no, es como se sube, ¿verdad? se sube como los hombres y los hombres no suben así los hombres suben así los hombres suben así suben así ok suben así ok ok, ¿cómo se supone que tengo que subir? es que pinche mono estúpido es que lo que me molesta de los saltos en este juego es que no se agarre el wey yo... yo desconozco cómo subir claro, si quisiera un juego de plataformas me hubiese puesto a jugar Mario Bros o algo así, ¿no? es lo más sensato, creo yo es lo más sensato, creo yo ya, perfecto si lluvia ay... huevón estúpido por tener la pinche madre apagada Bueno, ya, ya sé a dónde ir Me hago para acá Dije para acá Dije para acá, ok Y voy a tener que tener esta madre prendida para saber a dónde voy Es que mugre baterías, ¿no? Es dura, ¿no? Ok, aquí ya es donde comienza O no sé A ver, vamos a agarrar esta nota Y era con Extracto del diario de Shiger Pierce No sé si diga así, perdón, de nuevo Paciente del Hospital Psiquiátrico del Monte Masay 1952-1964 ¿Cómo es posible que no recuerde el origen de esos cortes? Me duele muchísimo Y eso que ya han pasado varios días El Dr. Newhouse dice que Dice que es culpa mía Que mi subconsciente se resiste a la hipnoterapia Sin embargo, tengo tantas ganas de curarme Que no entiendo cómo podría estar haciéndome esto a mí mismo El Dr. Newhouse dice Que es otro de los síntomas de la histeria que me causa el dormitorio Pobre Bruce Está sufriendo tanto por mi culpa He intentado con sutileza preguntarle a la señora Jackson Si ha tenido problemas similares con su marido Pero detesta hablar de ello Su marido también ha encontrado consuelo en una mujer más joven Sé que los doctores tienen buenas intenciones Y que ahora que se han unido al personal Esos hombres del gobierno Estoy en las mejores manos posibles Solo tengo que tomarme las pastillas y dormir Espero tener sus sueños más agradables esta noche Ok O sea, en pocas palabras Valimos vergas Y Y no, no era aquí Uff, hubo con Ay, cabrón Ok, como les dije Al primer Dejo de grabar a ti Es que la puta, güey Necesito jugar con nadie Alguien a mi lado que me Puta madre Perdón Sentiergo en el pie Y es que Sentiergo en el pie Y eso me preocupa un poco a veces Es que Necesito jugar con alguien a mi lado Necesito Sí, alguien a mi lado que me diga No, ahí no, güey Ok, al menos grite conmigo Y es que Pues sí Sí me saca Ya saben Ni Lo otro Ni una batería Excelente porque vamos a tener que recargar esta Porque esa va a poner roja Y comienza a hacer ruidos extraños Sin la madre Ay, Dios Acá hay una Cosas Unas velas Hay una puerta ahí A ver Aquí hay una flecha de sangre Y ya saben que dice ¿Dónde me escondo? Güey ¿Dónde me escondo, güey? Güey, no había unas camas aquí Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar Espero que no esté muy corto Si veo que está muy corto Ok, ok, ok Que no venga ¿Qué mierda se le ven? Se le vio el El Se le vio el Madre mía Como les digo Si está muy largo Lo voy a Seguir Si no está muy largo Quizás si lo voy a seguir Si está muy largo Hasta aquí lo voy a dejar Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos hasta la próxima Yo soy Green Cuídense Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!